Buenas tardes, informa a Visión 7, nos vamos directo a Casa de Gobierno, allí se encuentra la Presidenta Cristina Fernández encabezando este acto que acaba de comenzar, habrá anuncios en materia de educación también de tendido eléctrico en la costa atlántica. Nos vamos a la sede gubernamental. ...económicas y planificación del desarrollo, Emanuel Álvarez Ajís, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, señores Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a comenzar este encuentro tomando contacto en primer lugar con la localidad de Pérez, provincia de Santa Fe, para compartir juntos la inauguración de la ampliación de la planta Geminelli Sociedad Anónima, que es una empresa familiar dedicada a la inyección de plásticos. Así se encuentran presentes el Secretario de Transporte, Alejandro Ramos, el Director de Industria, Andrés Civetta, el Ministro de Producción, Carlos Fallendini, además del Presidente de la empresa, Edgardo Geminelli. Bueno, muchísimos trabajadores, Presidenta, que la escuchan atentamente. Bueno, hola, provincia de Santa Fe, en la localidad de Pérez, donde está esta importante fábrica, Alejandro, te estamos viendo micrófono en mano, te escuchamos. Estamos inaugurando hoy un centro de distribución de esta importante empresa de inyección de plásticos. Contanos un poco. Así es, señora Presidenta, muy buenas tardes. Estamos en la ciudad de Pérez, en el parque industrial, en la empresa Gemplaz, justamente, como usted decía, inaugurando este centro de distribución, que es parte de un plan de inversión que ha llevado la empresa adelante con un fuerte apoyo del Gobierno Nacional a través de un crédito, del crédito del Bicentenario, de 18.700.000 pesos, lo que ha posibilitado, señora Presidenta, esto incide directamente en haber mejorado la capacidad de producción de la empresa, ha aumentado la facturación del año pasado a este año la empresa, potenciando también su capacidad de exportación, y sobre todo, sé que para usted es muy importante, hoy la empresa tiene 340 trabajadores, tomando, me decía el señor Edgardo, con expectativa de seguir aumentando, seguir trabajando. Pero permítame que también, lo quiero poner en esta ciudad, ha tenido un gran apoyo durante toda su gestión. Esta ciudad también que hoy posibilita este crecimiento de la industria, del desarrollo, del trabajo, acá a pocos metros, pasa un colector de cloacas, de una inversión del Gobierno Nacional, que ha dado cloacas este servicio tan importante para los vecinos, a 3.500 vecinos, y también, por supuesto, y permite que este parque industrial pueda estar conectado y quiera, cuando quiera conectarse. Acá también en la ciudad de Pérez, están talleres históricos, ferroviarios, que gracias a la impronta que usted le ha dado al Belgrano Cargas, hoy estamos invirtiendo 22 millones de pesos en 38 vagones que se vienen recuperando y que sobre todo vienen dando más trabajo a esta ciudad, que sinceramente era una ciudad muy vinculada a la recuperación ferroviaria y que hoy, gracias a su decisión, al apoyo que estamos teniendo de usted, se traduce en nuevos puestos de trabajo y, por supuesto, en una potencialidad para la logística de nuestra ciudad. Lo importante, señora Presidenta, me parecía que es marcar esto, que estas cosas no pasan porque sí, hay un apoyo muy fuerte de su gabinete a los empresarios de nuestra provincia y, sobre todo, hablábamos recién a los insumos, señora Presidenta. Es muy importante lo que se ha logrado a través de su decisión que en la provincia de Santa Fe no ha aumentado la tarifa energética. Esto tiene que ver, y esto es fundamental decirlo, porque estas cosas no se ven, pero gracias a no haber aumentado la tarifa, hoy estos empresarios y también cientos de santafesinos no tenemos un costo que salga de nuestro bolsillo. Y esto, por supuesto, sigue estimulando la actividad económica y de ahí me parece muy importante, señora Presidenta, el marcar esta inversión en un gran esfuerzo que viene haciendo el Gobierno Nacional. Acá a 500 metros nada más tenemos la circunvalación de Rosario, una obra que supera los 1.200 millones de pesos y que es fundamental para nutrir este parque industrial. Si usted me permite, señora Presidenta, quisiera que la salude el señor Edgardo, el responsable de la empresa, en nombre de todos los trabajadores que desde ya estamos todos muy contentos, y sobre todo uno como santafesino y como hombre de la región. Lo escuchamos, adelante. Buenas tardes, señora Presidenta. Realmente para nosotros es un honor en esta circunstancia tener la posibilidad de agradecerles el apoyo que hemos tenido y con el cual hoy estamos inaugurando este centro de distribución. Tiene 10.000 metros cuadrados, junto a la incorporación de equipamiento, nuevas máquinas, más colaboradores, tecnología, pudimos lograr una mayor cantidad de productos, una mayor variedad, pero para ponerla en comparación y mostrar qué se gana con esto, hace aproximadamente un año cargar uno de tantos camiones diarios, nos llevaba 3 horas con problemas, con roturas, con algunos inconvenientes. Hoy esos camiones se cargan en 30 minutos, con un cuidado, con normas, respetando una trazabilidad. Eso se logró con esto, si no, no hubiera sido posible. Quiero comentarle que Geminelli Sociedad Anónima está en un predio de 200.000 metros cuadrados, de los cuales 30.000 están cubiertos. Por ende, tenemos la posibilidad de seguir creciendo por mucho tiempo más. Algo que también quiero remarcar, que desde hace años estamos invirtiendo en capacitación, en maquinaria, y eso nos permitió tener algo distintivo, una matricería propia. Esa matricería nos permite fabricar el 90% de los moldes que consumimos diariamente. Eso nos lima la saspereza y los vaivenes del mundo. Correcto. También, en definitiva, como para resumirle, quería contarle que veníamos a 80 kilómetros por hora en un camino con algunas piedritas. Esta inyección de vitaminas que ustedes nos dieron, nos permiten seguir en un camino limpio a 120 kilómetros por hora. Esto es para contarle que esto no termina acá. Nosotros tenemos máquinas que están en camino, robots que están en camino. Esto sigue, sigue por mucho tiempo, si Dios quiere. Gracias por todo. Me gustaría pasarle con María Cecilia, que le va a contar el día a día de la producción. Muchas gracias por todo. Gracias, y lo felicito por su fuerza y por su inversión. Hola, María Cecilia, ¿cómo estás? Hola, María Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, señora Presidenta. Encantada, un honor. Mi nombre es Cecilia, pertenezco al equipo de Geminelli desde el año 2009, cuando se me convocó para poner en marcha laboratorios nuevos en una de las áreas productivas de la empresa, para después pasar ya a coordinar producción. Y en estos años, debo decir, hemos trabajado en un entorno de mucho empuje, constantemente buscando desarrollar productos nuevos, buscando eficiencia, eficiencia importantísima para ser competitivos y calidad, calidad para llegar a nuestros clientes en sus hogares con los más de 500 artículos que fabricamos y también abasteciendo a la industria con la línea de envases industriales que fabricamos y decoramos aquí en Geminelli. En este sentido, y creo, hablo por todos mis compañeros, esta es una muy grata ocasión, estamos viendo máquinas nuevas, áreas nuevas de trabajo, posibilidad de crecer, de continuar aprendiendo. Así que el agradecimiento personal, particularmente, señora Presidenta, a la empresa, al país, a usted, por apostar a la producción nacional, por apostar a la industria y el orgullo de todos nosotros, miembros de esta empresa, de pertenecer a este proyecto que creemos, construimos con nuestro trabajo de todos los días. Muchas gracias, Cecilia, me encantan tus palabras, te ponés la camiseta de la empresa y la del país, me encanta. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, un ejemplo. Muy bien, y con la camiseta puesta, claro, el Estado Nacional sigue trabajando en asegurar y promover la formación profesional y la capacitación laboral en todo el territorio nacional. Por eso ha creado la Red Nacional de Aulas, Talleres Móviles, que se suma a las herramientas institucionales para un país que apuesta al desarrollo económico e industrial con mayor equidad social. El proyecto educativo, iniciado en 2003, propone un modelo que garantiza una educación de calidad para todos los argentinos. El Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, crea la Red Nacional de Aulas, Talleres Móviles, con el objetivo de promover y asegurar que la formación profesional y la capacitación laboral estén presentes en todos los rincones de la Argentina. Acá no había nada, siempre los chicos terminaban secundaria, nos teníamos que ir a otro lado a estudiar, y entonces está muy bueno que hayan traído para acá. Las Aulas Talleres Móviles son estructuras transportables con la capacidad de llegar a cualquier punto del país. Mediante un sistema de rotación interna en cada provincia, las Aulas Móviles se instalan en pueblos y zonas rurales, donde el acceso a una capacitación profesional es limitado. En estas Aulas Talleres, jóvenes y adultos pueden capacitarse en diversas especialidades, todas ellas relacionadas directamente a las demandas y necesidades que presentan cada región. Las expectativas que yo tengo es que todos aprendamos a hacer cosas nuevas, ser alguien con estos títulos el día de mañana, para que mi hija se sienta orgullosa. Se dictan talleres de diversas especialidades, soldadura, mecánica de motos, herrería, refrigeración, albañilería y plomería, entre otros. Han sido provistos de herramientas y maquinarias de primera línea necesarias para desarrollar tantos clases prácticas como teóricas. Todos poseen acceso a Internet, equipo multimedia, aire acondicionado y accesibilidad para personas con movilidad reducida. Para el año 2015, la inversión total en el programa habrá alcanzado los 382 millones de pesos. Funcionarán más de 130 aulas en todo el país, con el fin de fortalecer y promover la formación profesional y la capacitación laboral en toda la Argentina. Yo quiero contarte que en la Argentina habían cerrado las escuelas técnicas porque no había industria y porque no eran importantes las fábricas. Y Néstor Kirchner volvió a abrir las escuelas técnicas, 1.300 escuelas técnicas en todo el país. Tenemos patria y esas mismas caras de felicidad que recién mediamos en imágenes, vamos a verlas ahora en vivo porque vamos a conectarnos a través de una videoconferencia con la localidad de San Pedro de Colalao, donde es esto, en la provincia de Tucumán. Y allí justamente se está realizando la presentación de las aulas, talleres móviles. Está el gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, el director ejecutivo del INET, Eduardo Arangundi, además la ministra de Educación de Tucumán, el ministro del Interior de la provincia de Tucumán. Bueno, muchísimos alumnos y alumnas, presidenta, que la escuchan atentamente. Hola, Tucumán, ¿cómo están? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Y todos los que te acompañan ahí, contanos qué estamos inaugurando hoy, la red móvil. Dale. Mira, antes de contarte lo de la red móvil, la verdad que recién cuando lo escuchaba hablar de Néstor, también quiero referirme un minuto a él, porque la verdad que el proyecto educativo de Tucumán, de lo que fue el año 2003, y ahí está Alberto, no me va a dejar mentir, Tucumán no teníamos educación en el año 2003. Gracias, no había escuela secundaria, no había jardín ED5, y gracias a la gran ayuda de ese gran militante que fue Néstor Kirchner, y a tu ayuda, Cristina, estos 11 años, hemos inaugurado en Tucumán, 350 escuelas nuevas, hemos inaugurado en Tucumán, 3.000 aulas, tenemos 36 escuelas técnicas, 25.000 chicos que están estudiando, y realmente, como siempre decimos, que la riqueza de un país está dada por su recurso humano, y su recurso humano está dada por la educación, y este agradecimiento, el pueblo de Tucumán, te lo va a agradecer de por vida. Y si a esto le sumamos esta experiencia nueva, con estas aulas móviles que están en Tucumán, hace aproximadamente un año, donde se dicta oficio en la zona del interior, porque lo que hemos buscado nosotros estos 11 años, es llevar toda la educación, la salud, el trabajo, a nuestro pueblo, para que nuestros chicos se queden en el interior y no se vayan a la capital. Ya han pasado más de 600 chicos aprendiendo oficio, reparación de moto, de auto, soldadura, herrería, y realmente, como yo hablaba con ellos, estaban agradecidos porque volvieron a tener oficio en los pueblos, se quedan, una salida laboral, y para nosotros, Cristina, esto es invalorable. Gracias, José. Yo sé que es tan importante cuando llegan las aulas móviles, también las digitales, las aulas digitales, que son las de 30 NEDUS para cada colegio primario, en este caso, estas aulas móviles, y hoy las vamos a conectar en una red nacional. La inversión en esto es de 390 millones de pesos, y la de 890 millones de pesos ya va a ser en este año 2014, la de las aulas móviles donde vamos a cubrir el 74, estoy adelantando detalles, 74% de los chicos de nuestro país, de la escuela primaria, porque muy próximamente todos los chicos de las escuelas públicas de la República Argentina van a tener su netbook para estar totalmente incorporados a la era digital. y lo que vos decís, además, de las escuelas técnicas, realmente es impresionante. Vos sabés que en Santa Cruz, cuando el gobierno de entonces bajó las escuelas técnicas, y además Santa Cruz siguió teniendo escuelas técnicas, no solamente eso, sino que estaba en un edificio de porquería frente a la gobernación, que era una cazucha inmunda, y Néstor le hizo una escuela industrial impresionante, que me acuerdo fue cuando él asumió, me parece, cuando asumió el segundo período como gobernador en 1995, lo hizo precisamente en esa escuela industrial nueva. Me acuerdo muy bien porque Florencia era muy chiquita, yo era senadora y ya se durmió en mi falda y me acuerdo que sacaron fotos con Florencia, en ese entonces muy chiquita, dormida en mi falda, y se hizo cargo de la segunda gobernación en el ámbito de una escuela técnica, no en la legislatura. Realmente todo un símbolo de lo que para nosotros es la educación en general y la educación técnica en particular. Te escucho. Bueno, yo, Presidenta, te quiero pasar con Roxana, que ya aprendió un oficio, recibe una asignación universal y la verdad que me gustaría que vos la escuches a ella, porque está muy contenta por todo lo que le estamos dando. Toma, Roxana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Presidenta. Mi nombre es Roxana Carolina Rodríguez y yo principalmente quería agradecerle por esta aula móvil que usted nos ha enviado porque es una fuente más de trabajo que para mí. Digamos, yo soy artesana y vivo de mis recursos y con todos mis compañeros estamos muy agradecidos porque hemos aprendido mucho y, aparte, una fuente de trabajo también para todos los jóvenes y las organizaciones del pueblo y muy contenta por todo esto, lo que usted nos ha dado y por los profesores, por todo, porque hoy está presente aquí. Sí, esos son nuestros trabajos. Estoy viendo exactamente en cámara y todos, calculo que lo están viendo también, los trabajos que hacen precisamente con la capacitación de los técnicos, impresionante. Decime, ¿cuántos habitantes tiene San Pedro de Colalao? 7.000 habitantes somos nosotros aquí, de San Pedro de Colalao. Es una revolución. Me imagino, cuando caen instrumentos como una aula móvil para capacitación, para educación en pueblos pequeños, en pueblos alejados, la verdad que es una verdadera revolución realmente y lo que nos están mostrando la capacitación, la educación de la gente. La verdad, Roxana, que te quiero felicitar a vos y a todos tus compañeros y a todos los que se siguen capacitando y apostando a la educación y a la instrucción para seguir progresando, porque en definitiva lo que quieren todos en la vida es eso, progresar, arriba, abajo, en el medio, todos quieren progresar. La verdad que muchas gracias, señora Presidenta, por esta oportunidad que usted nos está dando, porque si usted no hubiese mandado esta aula móvil aquí a San Pedro, por lo menos yo no hubiese tenido la posibilidad de ir a estudiar en otra parte, hacerlo al curso. Por eso estoy muy agradecida con usted y con todo su entorno, muchas gracias. Gracias, gracias Roxana, gracias José, muchas gracias, gracias Tucumán. Y seguimos hablando de educación e inclusión, incorporando tecnología justamente para facilitar el aprendizaje de nuestras chicas y chicos, posibilitando el desarrollo de sus capacidades en su máximo potencial. Un país que apuesta sin dudas a la educación todos los días en cada rincón de nuestra patria. Primaria Digital es una iniciativa orientada a mejorar la calidad de la educación primaria y a reducir la brecha social, digital y educativa. No todos los chicos tienen su computadora en su casa, entonces da inclusión y da igualdad a los pibes a nivel social y les da un recurso muy importante. Con el objetivo de incorporar una propuesta pedagógica de inclusión de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, el sistema se desarrolla en tres ejes de acción. El equipamiento con aulas digitales móviles de todas las escuelas del nivel primario. La creación de un entorno multimedial e hipertextual desarrollado para cumplir con los objetivos pedagógicos del nivel. La capacitación a 27.000 docentes de todo el país a través de encuentros nacionales y talleres virtuales. Primaria Digital permite que maestros y estudiantes puedan descargar contenidos del servidor, llevarlo a sus notebooks y realizar actividades con propuestas pedagógicas específicas. Cada aula digital móvil contiene 30 netbooks, un servidor pedagógico, un router inalámbrico, una impresora multifunción, un proyector, una cámara fotográfica, tres pendrives, una pizarra digital. Al ser un sistema modular, posibilita el trabajo de alumnos en red, pero también por fuera de esta, en grupos o de modo individual, de manera no lineal. La verdad que fue muy importante este material porque permitió empezar a trabajar con tecnología, concretamente con los alumnos y en la escuela, de una manera que no se venía haciendo al no contar con estos recursos. Durante el año 2014, con una inversión de 890 millones de pesos, el total de 7.220 aulas digitales móviles cubrirán el 74% de la matrícula actual, alcanzando así a 2.728.782 alumnos de todo el país. Estén preparados con esta aula móvil que va, como su nombre lo indica, aula por aula, para que cuando lleguen a la secundaria y tengan la netbook cada uno, ya estén preparados y no tengan que empezar un proceso de aprendizaje, de manejo del instrumento. O sea, estamos adelantando etapas. Muchas gracias y calma que las aulas digitales van a llegar a todas partes. Y claro que si llegan a todas partes, hoy aquí en este emblemático Salón Mujeres Argentinas de Bicentenario, la Presidenta hace entrega simbólica entonces de un aula digital móvil a la Vicedirectora de la Escuela Primaria número 22, Fray Luis Beltrán, del partido de Lanús. Patricia Nora Bruni, que se vino muy bien acompañada. Por alumnos, Arianna, Agustina, Lautaro, Tiago, Ramiro, con este entusiasmo que tienen todos ellos y todos sus compañeritos que hoy no están acá, pero que por supuesto van a poder acceder a esta aula móvil también en este colegio de Lanús, en Fray Luis Beltrán y en tantos colegios de todo el país. Recién veíamos en imágenes que estas aulas móviles tienen la pizarra digital interactiva, la que la Presidenta está entregándoles hoy a estos alumnos. Los sueños que se siguen transformando en realidad. Hoy para este colegio de Lanús, allí entonces es aula móvil idéntica, idéntica, va a estar en cada uno de los salones. Mañana mismo, ¿no? Mañana mismo ya la van a poder conocer los chicos de esta escuela número 22 de Lanús, Fray Luis Beltrán y en tantos otros municipios y localidades, por eso hay tantos intendentes también hoy aquí, que van a poder entregar a sus chicos y sus chicas estas aulas móviles. Y sin dudas, cuando hablamos de educación, también hablamos de acceso al conocimiento y pensamos en las bibliotecas, emblemáticos lugares, ¿no? Hoy vamos a compartir un pedacito de la historia de una biblioteca popular que nació en mayo de 2008. En sus inicios funcionó como biblioteca ambulante, además de esta energía y de ofrecer libros, ofrece talleres y también allí se dicta el Plan Fines. Invitamos al Presidente de la Biblioteca Popular, palabras del alma, Hernán Demi, acercarse aquí al estrado, acompañado por Carla Ponzoni y Estela Fraquelli Barreto. Es mucho el trabajo realizado a lo largo de este tiempo, por eso tanta emoción. y hoy la Presidenta justamente le entrega esta ayuda económica para seguir construyendo realidades, sueños. Biblioteca, palabras del alma, del barrio Perozuti de Pilar, un barrio muy humilde que hoy tiene la posibilidad de seguir yendo a su biblioteca. Hablamos de industria, hablamos de educación, hablamos de un país para todas y todos. Por eso es que a continuación seguimos justamente hablando de inclusión. En este caso se procederá a la firma del contrato de obras eléctricas para la interconexión de la costa atlántica para todos los que viven justamente allí. Va a firmar en primer lugar el señor apoderado de IMSA, Hugo Horacio Monte. Lo invitamos por favor al estrado, al señor Hugo Horacio Monte. Será el primero en firmar entonces este contrato de obras eléctricas para la interconexión de la costa atlántica. Estas obras que van a abastecer el sistema eléctrico de la costa atlántica, optimizando sin dudas el servicio especialmente en la época estival de mayor afluencia turística. Además se suma a este contrato el señor apoderado de Torres Americanas, Sociedad Anónima, Gonzalo Elizondo, a quien invitamos también al estrado, por favor, en nombre de esta empresa a firmar este contrato que permitirá, entre otras cosas, ahorrar gasoil y full oil que se consume justamente en las centrales ubicadas en la costa atlántica. Datos realmente muy importantes y firmará a continuación también el señor apoderado de Faraday, Ricardo Greco, se acerca al estrado entonces a firmar este contrato frente a la Presidenta de la Nación, contrato de obras eléctricas para la interconexión de la costa atlántica. Falta el del plástico. Convocamos ahora al señor representante de transportadora de Mar del Plata, Ignacio Llorente, por favor, a firmar este contrato que también va a permitir evacuar la energía de la central Guillermo Brown de 540 megavatios. Estas obras que permitirán mejorar sin dudas el servicio en toda la costa. El señor representante de Integración Eléctrica Sur Argentina, Sociedad Anónima, Intesar, Gerardo Ferreira, se acerca ahora y será el encargado de firmar este contrato de obra eléctrica para la interconexión de la costa atlántica. Que entre otras cosas va a permitir ahorrar 50.000 metros cúbicos de gasoil y 130.000 toneladas de full oil por año que consumen en las centrales obras eléctricas ubicadas en las localidades de la costa atlántica como Mar del Plata, Necochea, Villasqués, El Pinamar, Miramar y Mar de Ajo. Invitamos ahora a los señores titulares del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, Osvaldo Arrúa y Sebastián Chiola, que se acercan ahora entonces a firmar este contrato de obras eléctricas para la interconexión de la costa atlántica. Ambos, decíamos, titulares de este Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal en el marco de este contrato de obras eléctricas para la interconexión de la costa atlántica. Finalmente convocamos a la señora Secretaria de Energía, Mariana Matranga, por favor, aquí también al estrado, que será la encargada de firmar este contrato de obras eléctricas para la interconexión de la costa atlántica. Es importante destacar que los 50.000 metros cúbicos de gasoil y las 130.000 toneladas de full oil representan una inversión muy, muy importante a raíz de estas obras.